Hay una leyenda sobre un caballo mago que existe en los sueños. Unos dicen que no existe, pero me siente en mi corazón que es real. Es un caballo que no puede ser capturado. Se desaparece. Pasan todas las vidas tratando de capturarlo. Pero solo ven los mazos. Solamente un hombre real puede capturarlo. Pero para cada hombre representan algo diferente. Gracias por ver el canal. Todo el mundo es todo. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!